mi gente buenas tardes buenas noches buenos días miren para dónde vamos ahora rumbo a la playa de sozúa a darnos un chapuzón buenas tardes este sol está que pica donde está el protector solar bueno vamos a ver aquí vamos camino a la playa de sozúa qué vale vale rumbo a sozúa wendy seguimos en esto wendy espale anahiris aquí estamos pero ahí tú estás en vivo ahí te está viendo el mundo entero el padre pero ahí mira mira ahí te está viendo el mundo a través de facebook gracias eso esos son los personajes que uno encuentra en nuestro país y la gente buena aquí vamos vamos a disfrutar de lo que es sozúa ramón díaz te quedaste ramón día jose sastre saludo en españa vamos a disfrutar un poquito ahora de esta hermosa playa jorge acevedo este mi país este es mi gente nuestro país es maravilloso chulo agradable bonito como tú quieras y somos más los buenos pero aquí que lo que hay de oferta hoy todo gratis hoy el mar el sol y la playa son gratis llamó a tirarte fotos claro la hora y paulino chávez estamos ahora en sozúa paulino eso es importante camilo lo que dice que hay que divertirse vamos a ver por aquí a mostrarle un panorama bonito de lo que es la playa hola isabel no para no anairis torre cuál playa es esta cómo se llama esta playa ahora la playa sosúa así normal ya te hablaron uno que sabe verdad qué cosa es hay mis zapatos yo que no vine con son de playa de arena y de cosas pero nada vamos a ver aquí es vamos a enfocarte en la playa ramondía mírala aquí la playa sosúa ah caramba qué linda esta es república dominicana su gente sus mujeres wow pero hay unas chicas por aquí bestiales a nivel de estética él y qué pasa él y dónde es eso república dominicana mírala ahí vamos a acercarnos un poquito más adelante el celular se me está quedando sin carga pero vamos a tratar de hacerlo lo más posible si no le grabamos ahorita un un vídeo y se lo ponemos en vivo después nathalie carlos dime linda playa la de sosúa claro que sí linda su gente y hoy parece como si fuera un domingo no los domingos esto está full los vídeos de alaichas vienen pronto no se desesperen que todo viene mire qué belleza mire no se apure yo grabo pero por eso tenemos que montar una buena sombra y esta aquí no esta no es tuya si también yo ella aquí no apérate estas mujeres me llevan aquí rápido su musiquita su baño su ducha todo está bien gracias hey hey carlota qué pasó me quedé esperándote por whatsapp ya estamos en sosúa ahora y hey saludo desde salinas barahona carlos pérez terrero gracias elli es verdad linda hermosa maravillosa así es la playa de sosúa cuál es el problema dime vamos a enfocarle un poquito más la playa wey mira la que linda playa sosúa vamos a ver enfócate celular qué pasa por el celular le dio un yeyo vamos a ver déjame ver ahora vamos a hacer hey miguel alcántara saludo desde Nisao Bani hey 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 enfócate hey 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 hey